Un importante cambio se viene en la red social de Facebook, la cual está modificando la forma en que las solicitudes de amistad se muestran a los usuarios, ya que ahora la opción del botón de agregar como amigo ha sido cambiado por confirmar y el de ignorar pasa a decir ahora no. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues la principal diferencia será que al presionar el botón de no confirmación no estaremos rechazando la solicitud, sino que simplemente escondiéndola. Luego en un futuro en que las circunstancias hayan cambiado y decidamos aceptar a la persona, podemos ir a la sección de solicitudes escondidas y añadirla como amigo, sin que la persona tenga que mandarnos nuevamente una solicitud. En el caso de que se quiera rechazar la solicitud, no esconderla hasta un futuro incierto también podría hacerse, ya que existirá una opción para reportar a Facebook las invitaciones de personas que no conocemos en lo absoluto. Eso sí, al reportar a la persona no sólo la estaremos rechazando, sino que le estamos impidiendo enviarnos solicitudes en el futuro. Además, en el caso de que Facebook reciba muchas denuncias de este tipo sobre un usuario, le suspenderá la cuenta. Sin duda esta nueva modalidad de esconder las solicitudes en vez de rechazarlas puede llegar a ser positiva para las relaciones sociales, ya que se incentiva a que si alguien quiere agregarte como amigo, se acerque y te contacte de manera personal, teniendo la confianza de que su solicitud de amistad podrá aceptarse posteriormente.